Eeeh, 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 yo te quiero violar, pero a ti cuando vayas por ahí Te la meteré por el lojete como si fuera, chanque, te muestren con la folla como un camión Y te hará mucha ilusión que te meta todo el pollón y te cause un montón de dolor Estoy degenerado, a la paciente también me lo follado Cuando vea no miraba, yo me lo petaba Le dejaba a lojete muy muy mal al pobre chaval Y luego decía que no podía salir y tal Estoy muy degenerado con esta y cuando la meto otro si pillan los colegas Le meto la folla hasta el tope a comer a lojete Soy un tío muy loco, me voy como una moto Y te lo meto aquí por el ojo y por el escroto Eeeh, soy un peleado, soy degenerado Y la gente me dice, ¿por qué no te has masturbado? Porque se me ha olvidado Estaba mirando el YouTube, el restube y yo lo hacía Pa' que achota, no es total Desde hoy no está muy mal Pero está todo lefau Y lo tengo escondido en un cajón atrofiado Porque las páginas han pegado Las puedo despegar Y las niacueras no las puedo mirar Y me tengo que imaginar Cuando me tengo que imaginar Y la cosa está muy mal Y no la chica del bar Que me la quisiera apoyar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La buena tía! ¡Dente generado! ¡Dente generado! ¡Dente generado! ¡Dente generado! ¡Dente generado! ¡Esto es lo pillado! ¡Y ya la chica del video me la he apoyado! ¡Si no me la he apoyado! ¡La he pido! Y por la calle le he pegado Pollazos en la cara Y la he matado Y se ha quedado allí Todo atramado Porque la polla que le he pegado En la cara está así Y se queda por ahí Por la cara toda la fa Yo pensando, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y a Raúl también lo pesado Soy una colección pesado Soy una colección pesada